9-1-1, indique el tipo de emergencia. ¡Rápido, un hombre nos dispara! ¡Socorro! Brigada Unidades, escaneo del CTOS y he iniciado. ¡Tiene un arma! Brigada Unidades, éxito en el escaneo. Sospechoso localizado y marcado. Se ha enviado un coche patrulla tras el sospechoso. ¡Cantilada! ¡Tengo cuatro grupos! ¡Apollo aéreo aprobado y en camino! ¡Vamos a golpearlo! ¡Fíjese! ¡Para ahí! ¡Deténgase! ¡Atención! Se ha enviado un coche patrulla de alto nivel tras el sospechoso. ¡Vamos a ir contigo para seguirlo! Este no se nos escapa ni de co... El sospechoso no puede andar lejos. ¡Hagámosle salir! ¡Más malta! ¡Vamos! ¡Sospichoso la vista! ¡Más malta! ¡Más malta! ¡Más malta! ¡Vamos! ¡Sospechoso la vista! En la línea de fuego. Se ha enviado una patrulla de alto nivel trascensor. Señora en el puerto, cambio. Policía, deténgase ahora. Hay un corcho patrulla de alto nivel no siguiendo al sospechoso. Policía, deténgase de inmediato. Policía, deténgase de inmediato. Policía, deténgase de inmediato. El camino al sospechoso. ¿Dónde se esconde? ¿Alguien lo ve? No vemos al sospechoso, pero daremos otra vuelta. Policía. Policía, deténgase de inmediato. Policía, deténgase de inmediato. Policía, deténgase de inmediato. Policía, deténgase de en aucune mixtape. Gracias.